El mismo presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, dice que no estamos avanzando en las leyes contra el crimen. Y nos pusimos de acuerdo los presidentes de los tres poderes. Ah, pero dicen que hay parte de la Corte que no, que Dios guarde. Creo que hay ruido de la Sala Tercera. No he visto nada oficial. No, no, Dios guarde, Costa Rica. Hay que respetar los derechos de la persona que le metió dos balazos con un AK-47 en la cabeza a este señor que iba a firmar. ¿Derechos de qué? Yo no creo que deban levantarse las garantías constitucionales en Costa Rica como lo hizo El Salvador. Lo que creo es que debimos haber puesto leyes que permitan, y además yo no puedo levantar las garantías, tiene que ser el Congreso. Y con el montón de defensores, de sicarios que pareciera haber ahí, no sé si pasaría. Pero yo sí lo que sí creo es que ya es hora de que se aprueben esas leyes que presentamos nosotros desde abril, desde el año pasado. Y una vez que no nos gustan, están malas, son inconstitucionales. ¿Cómo? Demuéstremelo. Gracias. 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 Gracias.